Marta Reyes, ministra de Salud, dijo que Nicaragua reporta disminución en la desnutrición de niños menores de 5 años. Sabemos que había una importante disminución de la mortalidad infantil, tenemos un 8% menos entre el año 2022 y 2021. No estamos haciendo énfasis en lo que encontramos en el 2006, que el esfuerzo y el cambio, la modificación y la disminución es sustantiva. También nosotros, la desnutrición entre el año pasado y este año, pasamos del 9.3 a 8.5, la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años. Es importante la cantidad de visitas que hacemos nosotros dentro del programa de amor para los más chiquitos. Recordemos que nuestro modelo establece no quedarnos dentro de las unidades, sino hacer estrategia en la comunidad. Y hemos incrementado a 625.545 visitas a los niños a través de este programa. También hay un aspecto importante que tiene que ver con los niños y la atención de la transmisión del VIH de la madre al niño. Nosotros tenemos en este año una disminución del 25% en relación al año pasado y eso para nosotros es clave. Dentro de los niños también la protección a través del esquema de vacunación contra 16 enfermedades. Mantenemos esa cobertura del 95% y más en estas vacunas. La introducción de la vacuna contra el neumococo, que para nosotros es clave porque más del 96% de nuestra población tiene una dosis, pero más del 92%, casi el 93%, ya tiene sus esquemas completos. Y esto establece una estrategia de protección integral contra la COVID-19, que aunado a los esfuerzos de las medidas de prevención, mantienen las condiciones epidemiológicas que caracterizan a nuestro país y que realmente, aunque se están presentando casos, ya los casos no tienen esa gravedad y complicación. Prácticamente se comportan como un resfriado, una influenza, una gripe más, pero que sí, siempre hay que tener los cuidados, sobre todo con las personas más vulnerables, los adultos mayores, las enfermedades con enfermedades crónicas de base. Y aquí vemos todo el esfuerzo diario que se hace para salir realmente a garantizar, cumplir esquemas, para poder desarrollar el esquema establecido para el año 2022, que eran las 12 adicionales que nos correspondían. Y ese esfuerzo lo vemos diariamente dirigido desde nuestras unidades de salud, hacia los diferentes barrios y comunidades, para garantizar la protección de nuestra población. El MinSA informa que más de 60.000 mujeres embarazadas han sido albergadas en las casas maternas. Es importante también todo el esfuerzo y el crecimiento que hemos tenido en atención de las 181 casas maternas que tenemos nosotros a nivel nacional. Este año nosotros llevamos albergadas 69.346 mujeres embarazadas. El año pasado tuvimos 67.424, incrementamos en un 3% y ese esfuerzo de esta estrategia en la comunidad es el que incide directamente en la disminución de las muertes maternas y también de la situación de complicaciones en los recién nacidos. Es muy importante también todo ese esfuerzo que era una línea de ir incidiendo en el comportamiento del cáncer, en el caso de las mujeres, del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama. Para Noticias 12, Luisa Centeno.